Que se estrechan las manos en señal de cooperación en la gestión, que los une en las garantías de los derechos humanos y en el cumplimiento de la gestión del gobierno bolivariano en las normas establecidas en el Estatuto de Roma. Esta visita a Venezuela del excelentísimo señor Karim Khan establece una agenda de trabajo de tres días. La llegada del excelentísimo señor Karim Khan se realiza en compañía de la Delegación de la Corte Penal Internacional. Nos referimos al honorable señor Tomás Lins, asesor legal, la honorable señora María Eugenia Valenzuela, asistente jurídico, y la honorable señora Nuria Beis, asesora adjunta de Relaciones Exteriores. También acompaña esta reunión de trabajo el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con Noticias de Venezuela hoy. Un saludo para Heriberto Coello y un saludo para Beatriz Madrigal. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sesión de comentarios y con gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Y ponga mucha atención a esta noticia de última hora. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llegó a Venezuela en el marco de su gira de 10 días por América Latina, que lo llevó también a Colombia. Está previsto que el fiscal Karim Khan conozca de primera mano la marcha de las instituciones del Estado y establezca un diálogo de cooperación positivo. Indicó la televisora estatal venezolana al divulgar imágenes del mandatario junto al canciller Félix Plasencia en el Aeropuerto Internacional de Caracas. La visita agregó que será de tres días y obedece a una invitación formulada por el fiscal del régimen chavista, Tared William Saab. Se han divulgado detalles de la agenda de Khan en el país, parte de su primera gira desde que asumió el cargo en julio y que tuvo una primera parada en Colombia el 25 de octubre pasado. Parientes de detenidos y fallecidos a manos de autoridades venezolanas han pedido reunirse con el fiscal para dar de primera detalles sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura chavista. El tribunal encargado de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad está realizando exámenes preliminares con vistas a posibles aperturas de juicios. Por eso, una vez que culmine su viaje a Caracas, el magistrado británico debe decidir si impulsa una investigación contra el dictador Nicolás Maduro. La investigación convocada por la Secretaría General de la OEA concluyó que hay razones de peso para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, en principio por la Comisión de Presuntos Delitos de Lesa Humanidad. El panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. Tras ocho meses de investigaciones, los especialistas encontraron que en Venezuela se han contabilizado al menos 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, así como 8.000 casos de homicidio, 192 casos de violencia sexual y 12.000 personas habrían sido detenidas en los últimos años por oponerse al gobierno. En los últimos días crecieron las denuncias por las maniobras del régimen para maquillar las cárceles del país antes de la visita del fiscal de la CPI. Días atrás, ante las versiones de la gira de CAMP, el Instituto Casla envió una carta abierta al fiscal en el que detallaron los 10 centros de captura y tortura que debería recorrer para comprobar los crímenes del régimen chavista. Desde julio, fecha en la cual usted fue invitado por uno de los señalados como alto responsable de todos los crímenes que pasa en Venezuela, el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab. Ellos se han dedicado a borrar con pintura y remodelaciones las celdas célebres donde durante años civiles y militares, mujeres y hombres han sido terriblemente torturados por disentir y oponerse al régimen, denunció Tamara Suhu, directora del Instituto Casla. Los sótanos conocidos como la tumba en la plaza fueron desocupados no hace más de 25 días. Muchos presos del helicoide fueron trasladados a otras cárceles para ocultar el hacinamiento y condiciones inhumanas en las que estaban. La Corte Penal Internacional tiene a Venezuela en el punto de mira. En 2018, el organismo inició una investigación preliminar enfocada en presuntas violaciones de derechos humanos. La fiscal Fatou Benzuda determinó que existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Tres años después, la fase inicial de pesquisas está por concluir. Ese informe pasa a la sala de cuestiones previas. Luego la sala de cuestiones previas decide si va a haber un juicio o cierra el caso. En caso de que la Corte admita celebrar un juicio, sería la primera vez que el organismo juzga a un mandatario de América Latina. El caso Venezuela debe sentar un presidente muy importante para que otros gobernantes de otros países lo conozcan. Varios detenidos del DGC de Boreita, Caracas, han sido trasladados, quedando solo aquellos a los que el régimen les tiene terror. Civiles están siendo trasladados mientras escriba esta carta de la cárcel militar de Ramo Verde a cárceles comunes. Los pasan trasladando y así sucesivamente. Luego se pregunta, ¿qué habrá pasado con las célebres celdas de la jaula Los Locos? La celda marrón, la pecera, el ascensor, el refrigerador, la caja de muñecas, entre otros. No lo sabemos, pero si a usted lo pasean por el sótano 3, podrá conocer la Casa de los Sueños. Aterrador lugar donde hace más de tres años conviven los presos políticos de Maduro, encerrados las 24 horas del día, en grupos de 3 y 4 personas, en celdas de 2x2, sin aire ni luz, y muchas veces sin aire acondicionado, envenenándose con monóxido de carbono de los vehículos y motos que circulan en dicho sótano. Algo que el gobierno venezolano ve poco probable, pues asegura que las denuncias no tienen fundamentos veraces. Se metieron a profundidad a través de la técnica Big Data del análisis de las redes sociales y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. El veredicto de la CPI podría derivar en la emisión de órdenes de captura y penas de cárcel para los funcionarios juzgados. Los crímenes de competencia de la Corte Penal no prescriben, y el tribunal puede imponer penas máximas de 30 años de prisión, y de forma excepcional, cadena perpetua. Sufriendo todo tipo de humillaciones, torturas blancas, torturas psicológicas, escasa alimentación, presentando una serie de patologías producto de las torturas y el encierro, e incluso contrajeron COVID-19 y nunca fueron tratados como debieron ser. El británico asumió el cargo en junio del 2021 al finalizar el periodo de Fatou Benzouda, y en sus últimos días, la abogada gambiana expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen de Maduro en Venezuela, pero que seguía impedida en el momento en el que Caracas y los jueces de ese país tomaran el control del caso. Con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final en la medida de lo posible durante el resto de mi mandato, y quizás, en anticipación a ese resultado, como habrán visto en los medios de comunicación, una sala de la CPI recibió un expediente del gobierno de Venezuela solicitando a la sala que ejerciera el control judicial sobre la realización de nuestro examen preliminar. Con base en estos argumentos, los investigadores llegaron a esta conclusión. El panel recomienda al secretario general de la OEA que remita este informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional para su investigación. Si esto ocurre, de acuerdo al Estatuto de Roma, las responsabilidades por la comisión de estos delitos son individuales, y los procesos que se deriven tienen en cuenta la cadena de mando para imputar cargos. En ese sentido, este panel hace mención en el informe a varias personas del gobierno, comenzando por el presidente Maduro. Además, son señalados el vicepresidente venezolano Tarek El Aysami y miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Esto fue presentando de manera confidencial, por lo que no puedo referirme a ellas en detalle, aunque el hecho de su presentación ha sido mencionado públicamente por las propias autoridades venezolanas, escribió Benzouda en una carta de despedida. El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto a Venezuela en febrero del 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde al menos de abril del 2017. En la misiva, la fiscal, jefa de la CPI de ese entonces, dice que había llegado a una conclusión final sobre la investigación y que estaba preparada para presentarla, pero que con el recurso presentado por el régimen de Maduro, ha decidido esperar la decisión de la CPI antes de hacer cualquier anuncio. Como Fiscal General de la República, pido respeto al trabajo que hacen nuestros fiscales, que hacen los delegados de la Defensoría del Pueblo, que hacen los jueces, que hacen la defensa pública. ¿Por qué? Pues bueno, es un trabajo institucional que busca, obviamente, hacer justicia a favor de las víctimas, pero que no merece la manipulación que se ha pretendido hacer. Se ha pretendido utilizar el tema de los derechos humanos, pero particularmente la frase crímenes de lesa humanidad, que quienes utilizan el término desconocen o conociéndolo lo manipulan, el concepto para buscar una intervención militar criminal de carácter imperial contra nuestro país. Me comprometo a cumplir con mis funciones y a ejercer mi poder como fiscal de la Corte Penal Internacional con honor, fidelidad, imparcialidad y concienzudamente, afirmó Khan ante la sede de la institución durante su asunción. Karim Khan, especialista de derechos humanos, ocupaba antes el cargo de subsecretario general de Naciones Unidas, donde estuvo encargado de dirigir una investigación especial de la ONU sobre los crímenes del Estado Islámico. También ha intervenido del lado de la defensa en varios juicios ante la CPI, en particular para un hijo del exdirigente libio, Muammar Gaddafi. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, arribó a Venezuela este domingo 31 de octubre para cumplir una agenda de trabajo de tres días en las que se reunirá con autoridades venezolanas. La visita a que responde a la invitación formal que hiciera el Estado venezolano a través de la Fiscalía General de la República se produce en el marco de las relaciones institucionales que sostiene Venezuela con la Corte Penal Internacional desde sus inicios. En esta ocasión está previsto que el fiscal Khan conozca de primera mano la marcha de las instituciones del Estado y establezca un diálogo de cooperación positiva, como viene haciendo desde su ratificación del Estatuto de Roma. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Compartes información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.